El pasado 12 de julio, la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya emitió un fallo a favor de Filipinas y contra las reivindicaciones históricas de China en el estratégico Mar de China Meridional. La disputa gira en torno al archipiélago de Escarobo y a parte de las Islas Spraly, un grupo de más de 750 recifes, islotes, atalones y callos, cuya soberanía también reclaman total o parcialmente Brunei, Malasia, Taiwán y Vietnam. Un documento muy importante que fue firmado entre China y los países de ASEAN, que es la declaración de conducta de las partes en el mar del sur de China, declaration of the conduct of parties in the South China Sea. Y en esa declaración, tanto China como todos países miembros de ASEAN, nos decidimos resolver nuestras disputas territoriales y marítimas mediante las negociaciones pacíficas con base en los principios del derecho internacional universalmente reconocidos. Y eso incluye el convenio que está también mencionado en la declaración. Por el mar del sur de China, cuyo 90% es reclamado por Beijing, transita el 30% del comercio marítimo internacional, además de ser una extensa zona rica en recursos naturales y energéticos. Los Filipinos ya hemos intentado negociar o hablar con China sobre las disputas marítimas de la disputa marítima en el mar del sur de China. El problema es que siempre había insistido en su soberanía, no sólo en las islas, pero también en las aguas. O sea, decían que tenían derecho de propiedad, que todo era un lago, digamos, de la China. Lo que llamaron en el mapa, hicieron una línea de nueve barras, esas nueve líneas, ¿no? Nine dash line es lo que llamaron, y dijeron que esto todo es parte de China. Y no podíamos avanzar con discusiones si ellos siempre insistían, bueno, primer punto de vista es esto, la línea de nueve barras, ¿no? O la nine dash line, la línea de nueve puntos, digamos. Y por último, queríamos probar Filipinas que, bueno, como un miembro responsable de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional, que nosotros siempre estamos obedeciendo las reglas del derecho internacional y el arreglo pacífico de las controversias. El diplomático filipino señaló que ni China ni Filipinas deberían interponer precondiciones para el diálogo, pero debido a que Pekín insistirá en la delimitación de la llamada línea de nueve puntos, tampoco se puede esperar que Filipinas renuncie a sus derechos soberanos en la zona económica exclusiva. Con información de Isaí Ángeles e imágenes de José Luis Leone.